Las llantas usadas son focos de infección, que las autoridades buscan sacarlas de casas, vía pública, cauces de río, afluentes y parques. Si no sabe qué hacer con ellas, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez pondrá en marcha el programa Llantatón, juntos en la lucha contra el dengue, zika y chingonguña, este 6 y 7 de junio. El Llantatón es en seguimiento de una política de nuestro presidente, que es de limpiemos Tuxtla. Esta es otra etapa, ya tuvimos la etapa de limpieza de calles, del desasolvo de alcantarillas y de que recogimos escombros. En este momento es el Llantón, no nada más porque contamina, hay una contaminación para que estas llantas eviten quedarse en los parques, en los ríos, sino porque además hay una importancia en la salud pública. En esta temporada de lluvias, los neumáticos son propensos a la acumulación de agua y representan sitios propicios para la reproducción de los huevecillos del zancudo, que transmite enfermedades por vectores. Por ello, las autoridades invitan a la población en general a sumarse a estas acciones de prevención. Por eso invitamos a la ciudadanía, a las empresas, empresarios, a las llanteras, a las cheras, que si tienen llantas, esta es la oportunidad de deshacerse de ellas, que no las tengan en el traspatio, que no las tengan en las azoteas, que se acercen a los centros de acopio, que vamos a tener 18 en toda la ciudad. Para esta campaña, se estima retirar alrededor de 7.000 llantas en Tuxtla Gutiérrez. Los sitios de acopio se ubicarán en Real del Bosque, Terán, Bicentenario, Parque Tuchlán, Vivero Municipal, Diana Cazadora, La Misión, Las Palmas, Loma Real, Copolla y El Jovo, entre otros. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.